Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Soy César Rodríguez Espinel, estudiante del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y profesor. Me dedico a impartir cursos de divulgación online sobre historia y simbología de las religiones, de historia de la Biblia y mitología comparada desde un punto de vista aconfesional. No pretendo convencer a nadie de nada, aquí no se hace proselitismo, no soy creyente ni partícipe de ninguna religión, simplemente esto es una exposición de la historia de la espiritualidad humana y de cómo, desde sus fundamentos históricos, se ha desarrollado toda una teología, vamos a llamarla así, preñada de símbolos fascinantes de gran riqueza a los que procuro hacer una breve aproximación con estos vídeos. El canal está repartido en varias listas de reproducción con vídeos sobre el judaísmo, el cristianismo, el islam, el mal llamado hinduismo, el budismo, la simbología universal u otras tradiciones religiosas. Todos los vídeos dedicados a divulgar la tradición religiosa humana desde lo más profundo y bello, a mi juicio, de cada camino espiritual. Aspectos en los que creo podemos sentirnos o vernos identificados, todos creyentes y no creyentes, siendo capaces de reconocer que hay algo profundamente verdadero en los símbolos que expresan. Este canal de YouTube es mi escaparate, la forma que tengo de dar a conocer mi trabajo, y sí, también sirve o pretende servir de publicidad para dar a conocer los cursos que imparto, las visitas guiadas que realizo por Madrid o las guías turísticas que vendo, todo desde el enfoque primero histórico, que es fundamental, y posteriormente religioso, la espiritualidad edificada y desarrollada sobre esos fundamentos históricos. Ya sea que estáis aquí con conocimiento de causa o por casualidad, sed bienvenidos al Centro Ultreya. Si os gusta el contenido, suscribíos porque todas las semanas subo un par de vídeos y confío veros en los cursos o en las visitas guiadas. Muchas gracias y, como siempre, Ultreya.